de la mañana. Con muchísimo gusto los saludo de Nueva Cuenta, regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo, ya es miércoles, mitad de semana y un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en 13 por ciento y ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 24 a los 25 grados centígrados, una noche clara, sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 23 por ciento. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana allá para García, la máxima de 34 con mínima de 20, predominando un cielo completamente despejado, también para Santa Catarina, para San Pedro, máximas 34 a 35, con mínimas de 18 a 23 grados Celsius, allá para el municipio de Santiago, la temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 39 a 40 grados, con mínima de 23, también para Guadalupe, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 22, allá para Podaca, para Pesquería, máximas rondando de 35 a 37 grados centígrados, y va a continuar calorcito para Juárez y también para Cadereyta, máximas de 36 a 37 grados centígrados. Y como le he estado viniendo, recomendando estos días anteriores, es muy importante que si usted va a salir de casa en un horario de 12 a 4 de la tarde, se hidrate bastante bien, cargue con algún bloqueador, porque sí, el nivel ahorita de índice de radiación solar se encuentra muy alto, esto en nivel 10, así que a extrema precauciones. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura agradable, de 12 a 13 grados centígrados, algo fresco, pero ya en el transcurso de la tarde, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 26 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, así va a continuar para el día viernes, con máxima de 27, una mínima de 14 grados centígrados, también para el día sábado, mínima 17, máxima de 30 grados centígrados, y va a continuar ambiente caluroso para el día domingo, con temperatura máxima de 35 grados centígrados, una mínima de 19 a 20 grados, y también le adelanto que para la próxima semana, el día lunes, la temperatura máxima alcanzando 36 grados, con mínima de 20. Le comento, estos cambios para el día de mañana jueves, amaneciendo con ambiente fresco, esa consecuencia de un nuevo sistema frontal que ingresa al día de hoy por todo el norte de México, y esto mismo, conforme vayan pasando las horas, los días, va a ir desplazándose por todo el noreste y el noroeste de la República Mexicana, que esto mismo estaría generando un ligero descenso en las temperaturas, y también no se descarta en algunas zonas el pronóstico de precipitación y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora. Allá para Tijuana, cielo completamente soleado, con máxima de 28, mínima de 13 grados centígrados, para Chihuahua, ya para Mazatlán, la máxima de 25, con mínima de 18, cielo parcialmente nublado, para Guadalajara, para Acapulco, máxima de 29 a 30 grados, con mínima de 12 para Guadalajara, ambiente fresco, 20 para Acapulco, para el municipio de Celaya, preste atención, porque el ambiente en el transcurso de esta tarde, si estaría caluroso, 30 grados centígrados, estaría marcando el termómetro, pero si usted ya regresa a casa en el transcurso de la noche, cargue con algún buen suetercito, con algún abrigo, porque el ambiente sí va a estar bastante fresco, oscilando el termómetro un solo dígito, 8 a 9 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, allá para Veracruz, una máxima de 34, con mínima de 22 grados Celsius, un cielo completamente despejado, para Reynosa, y como lo estamos viendo, para el territorio tejano, allá para el paso, mínima de 15, máxima 27, para Macalén, ambiente bien caluroso, 40 grados centígrados, con mínima de 21 a 22 grados Celsius, y ya por último, le informo que para este día de miércoles, la salida del sol sería a las 7 con 28 horas, y la puesta a las 17 con 59 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.